Para ser un hombre tan obsesionado con el poder, vemos cómo lo va perdiendo gradualmente. Quiso someter al INE en las elecciones y el INE acabó con más popularidad que él. Quiso ganarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación imponiendo a un impresentable y todos los magistrados lo destituyeron. Quiso que ese mismo tribunal exonerara a su hermano Pío de sus tranzas y el propio tribunal determinó que si hay elementos para investigarlo. Quiso arrasar en las elecciones, pero no le alcanzó para la mayoría calificada y quiso arrebatar la Ciudad de México y perdió las alcaldías más importantes. Dos de sus presidenciables están en rebeldía. Monreal ya no le tiene miedo, ya se le quitó. Marcelo va por el mismo camino. Y Marcelo también está en contra de la regenta, sí, la candidata de su jefe. Lozoya se deja ver en un restaurante caro comiendo pato y es una provocación. Un mírame que aquí estoy. También ya le perdió el miedo. Envía su contrarreforma energética y su propio partido en voz del senador Monreal. Le dice que va a haber muchos cambios a pesar de López. Un presidente también que se la pasa hablando y por un tuit de una senadora de oposición le saca a ir al Senado a entregar la medalla a Belisario Domínguez. Después de tres años dóciles, los empresarios ya se le fajaron en frente. Hay plantones, mítines, autodefensas y todos lo critican. Sí, ha perdido poder, mas no la clientela del todo. Los vientos se le están volteando. Le son adversos y para un presidente que tiene todo el poder absoluto, eso es una derrota.